Quienes ya me conocen desde hace tiempo saben que yo desde hace más de un año comencé a ir a unos cursos impartidos por mi mentor Jerry Sánchez en donde él nos hablaba acerca de cuál iba a ser el futuro de los negocios. Seamos comerciantes o profesionistas, es muy importante que tengamos un sitio web. Y bueno, si ustedes ya quieren unirse a la digitalización y comenzar a tener un negocio que esté abierto las 24 horas, 7 días a la semana, y que se pueda hasta atender solo, les recomiendo que vayan y visiten su sitio web y conozcan cuáles son las propuestas, cuáles son los cursos que tienen para todos ustedes y para todos nosotros, ya que de verdad yo sé que les va a servir muchísimo. Y bueno, no es solo nada más tener un sitio web, sino atraer tráfico, saber cómo hacer que la gente lo visite, eso es lo más importante. Por último, quiero agradecerte abiertamente todo lo que has hecho por mí y por todos nosotros, por toda la tribu. Y estoy de verdad muy agradecida, ya que tú me diste las herramientas para poder estar saliendo adelante este año tan difícil.